este rato y otro cuando después de una hora pero ya serían dos horas no se olvidará este es el lento para seguro pero tú vas a estar descansando durante una hora ella me va a dar la mielita claro, ahí esta vaca hay por ahí una doncella o sea tú eres la gasolina ah ya te regresas por lo tanto ponte una musiquita especial a ver Carlos José es cumpleaños de José Carlos José 61 años Carlos José del apecido hay Carlos José nada más Carlos José la piel está seca porque no da nada no está bien primero a ver algo de entrada para el compañero espérate ya doctor entonces tres canciones no más este rato para el compañero amigos televisibles de la revista en conmobieinternacional.com estamos aquí al lado de mi señor padre Enriquito Reinaldo Molino Oñate en su centro de operaciones el COE donde el día de hoy viernes 28 de junio ha sido un día privilegiado porque a los 40 años porque el primer cumpleaños que celebramos fue cuando yo tenía 20 años allá en la Tarazana yo estaba trabajando en el Banco Nacional de Fomento todavía no era periodista pero ahora el día de hoy en San Golquí el abrazo más tierno más leal más sincero más solidario más humano que he recibido en mi vida aparte que aquí está el amor de mi vida que es Cristina mi cámara viajera es haber recibido el abrazo de un padre de una manera tan espontánea tan linda que era como que la sangre me iba a la herida es decir me sentí tan emocionado porque tengo mi padre es mi familia te agradezco de antemano este preliminar en este viernes 28 de junio de 2024 tengo el privilegio de tener aquí un artista ecuatoriano que va a ponerle chungo corazón a tres canciones no sé cuáles o tú tienes tu repertorio o el amplio de tu repertorio tú verás amigo así que listo mi papá dijo tres así que denle nomás al pentagrama nacional ¡Feliz cumpleaños! ¡Viva! 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 Le gusta a su papi, le gusta música de ella Claro ecuatoriano, usted sabe ecuatoriano, es siempre lo sé es normal ven con la zampoña para los amigos, para la familia Con zampoña, con guitarra, pase, salga, 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 sí, 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 salga, salga, pasa, pasa. Soy del Carchi, tierra mía, tierra mía, donde llueve así. Soy del Carchi, tierra mía, tierra mía. ¿Qué quieres del Carchi? ¿De tu casa? Todos preguntan por venir a verte, por conocerte, pero se llama la voz. Todos preguntan por venir a verte, por conocerte, pero se llama la voz. ¿Qué quieres del Carchi? Hola, 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 hola. ¡Vaya! ¡Gracias, padre! ¡Vaya! Esta tierra que me la quieres, son como mujeres hermosas mujeres. Gracias, amor, gracias. Esta tierra que me la quieres, son como poesos lindas mujeres. Este pedazo de suelo cachense, es un orgullo para el Ecuador. Este pedazo de suelo cachense, que nos iguala en todo el Ecuador. ¡Vaya! 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 ¡Tulcán! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, es mi taita! ¡Sí, conozco a Turcán! ¡Sí, conozco a Turcán! ¡Es hermoso! ¡Creo que es mucho frío! ¡Sí, pero para el video también! ¡Estamos con video también! ¡Estamos con video! ¡Corta! ¡Bonita! ¡Bonita!